Empecemos otra vez Esos sueños que dejamos en patas Las estrellas nos guiarán Y buscando un camino a seguir Nuevos horizontes se abrirán Enfrentando a los dioses Con intensidad luchemos No, no, tu desancia y derrotas Fuerza nos darán Para superar la adversidad Cuidaremos siempre nuestro mundo Con adrenalina pura vibra Vemos y triunfaremos Hay que trascender Grandes aventuras nos esperarán Aun si sientes que el dolor Y las lágrimas ahogan tu interior En tu pecho arderá Esa llama que esperanza te dará Siempre con valor de desluchar Y enfrentarte a la vida Es hora de empezar sin temor Todos vamos Siremos más fuertes y juntos luchamos Empecemos otra vez Esos sueños que dejamos en patas Las estrellas nos guiarán Divulcando un camino a seguir Nuevos horizontes se abrirán